¿Habrán sacrificio en la era mesiánica? Una buena pregunta. ¿Por qué? Esto me lo preguntó un señor que se llama Armando Alduzín. Él es de México y me escribió esa pregunta. ¿Habrán sacrificio en la era mesiánica y por qué? Una pregunta bastante fantástica. Si tú lees los profetas de Israel, te das cuenta de la respuesta. Te lo voy a leer lo que dicen los profetas. No te voy a dar mi opinión teológica o dogmática. Te voy a leer lo que la Biblia dice. Ahora, tengo varias preguntas que acompañan esta pregunta principal. ¿Por qué Dios requería sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. ¿Qué lograba la persona que llevaba sacrificios de animales en el templo? ¿Para qué se llevaban básicamente? ¿Por qué los judíos no hacen sacrificios hoy en día? Y si requieren sacrificios, ¿por qué no construyen el tercer templo? Obviamente, ellos se olvidan que está la abominación que causa desolación. Pero ellos piensan que nosotros podemos hacer el templo en cualquier otro lugar. Pero, literalmente, tenemos que construir el altar y el templo en el mismo lugar de antes. Así que, el lugar está ocupado. Pero, ¿qué nos detiene? Aparte de la abominación que causa desolación, tal vez sería mejor la pregunta. Obviamente, un comentario bastante frecuente, y creo que bien mal entendido, Dicen, sin sangre y sin sacrificios no hay perdón de pecados. Sin sangre y sin sacrificios no hay perdón de pecados. Obviamente, una pregunta fantástica que le hago a esa gente que me hace esa pregunta. ¿Cómo la gente de Níneve fue perdonada? ¿Ellos hicieron arrepentimiento? ¿Llevar un sacrificio al templo? Vamos a contestar estas preguntas para este señor Armando Alduzín. Y para todos los que estén haciendo esa pregunta, ¿Habrá sacrificios en la era mesiánica? ¿Por qué? Vamos, vamos para allá. Shalom Alejem, es Yonamforo.breslev Me hicieron una pregunta bastante fantástica, pienso yo. Todos los días hay personas que me escriben con la misma pregunta. Tengo una respuesta rápida escrita. Hay veces gente que me escribe con preguntas que ya contesté hace tiempo, y les mando el video que hice sobre esa pregunta. Este señor Armando Alduzín, que es mexicano, me escribió con la pregunta que ya mencioné. ¿Habrá sacrificios en la era mesiánica? ¿Y por qué? Ahora, para comenzar, ¿Quién fue el que ordenó los sacrificios? ¿Qué significa la palabra sacrificio? ¿Dónde viene de la palabra en hebreo? ¿Qué se logra con los sacrificios de animales? ¿Por qué Dios requería sacrificios de animales? Realmente, la pregunta que es siempre doctrinal, que la gente me hace, sin sangre y sin sacrificio no hay perdón de pecados. Eso es lo que vamos a estar explorando, como ya dije. Quiero comenzar con la palabra sacrificio. En hebreo es korban. Singular, korbanot plural. Esto significa método de acercamiento. La persona peca y quiere acercarse a Dios. Así comienza todo. La primera persona que hizo un korban fue Abel. Mucho antes de la Torah. El hijo de Adán fue el primero que hizo ofrendas. También se cree que Adán hizo ofrendas, para que sepan. Noé hizo una ofrenda. Así que fue mucho antes del templo. Ahora, Dios eventualmente escribió. Estas son las diferentes ofrendas que existen en el templo. Eso incluye ofrendas de granos, ofrendas de harina, ofrendas de aceite, ofrendas de vino. También, para que sepan, hay regalos que se hacen de madera. Hay varias diferentes ofrendas y regalos en el templo. Ninguno de ellos es un sacrificio humano. Porque un sacrificio humano estaría a la altura de un puerco. Un sacrificio puerco. Prohibido. 100% en la Torah. Sacrificios humanos son prohibidos. Sacrificios de puerco también es prohibido. Y existe lo que se llama Tumamet. La contaminación humana de un muerto. Que es mucho más grave que la contaminación de un puerco. Así que un sacrificio humano sería peor. Que un puerco. Para que sepan, literalmente en la Torah, así sería. Obviamente, Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías te dice, bien claro, nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su pecado. Obviamente, hay gente que me dice que fulanito es tal. Murió por tus pecados clavado en un árbol. Una cruz. Pero la Torah dice, maldito es que el colgado. Así que, y como dije, no existen sacrificios humanos. Y la contaminación de un ser humano sería peor que la de un puerco. Como que la comparación. Y de nuevo, no hay sacrificios humanos. Así que, es doctrinal, nada bíblico. Dios prohibió sacrificios humanos. Eso es bastante serio. También, cuando escuché de un pastor que estaba dando un sermón. Alguien me lo mandó ayer. Este pastor está hablando de la palabra sacrificio. En el viejo testamento, en el antiguo testamento. Él estaba diciendo. Y esta es la razón que se usa hoy en día. En las Biblias cristianas. En cristianismo. Y no lo estoy diciendo por maldad. Solo estoy diciendo lo que pasa. La razón que se escribió en las Biblias cristianas. Sacrificios. Fue porque la gente pagana no entendería. La idea de método de acercamiento. Porque ellos hacían sacrificios. Por ejemplo, en los países que había en volcanes. Lanzaban gente para apaciguar un dios enojado. Y eso fue lo que el pastor estaba hablando. Que Dios estaba enojado por tus pecados. Y para apaciguar tal enojo. Tenías que hacer un sacrificio. Algo que te costara para apaciguar el dios enojado. Nada que ver con la idea bíblica. La persona pecó. Quiere acercarse a Dios. Y ya. Pero, ¿había necesidad de sangre y de sacrificio para ser perdonado? No. Había necesidad de arrepentimiento. Eso siempre fue así. Inclusive si la persona pecaba. No estaba arrepentida. Pero, para hacerle cena. Llevaba el sacrificio más importante del mundo. Pero no estaba arrepentido. Dios no iba a aceptar ese sacrificio. Tal vez engañaba a los sacerdotes. Pero no engañabas a Dios. Compraba el sacrificio más caro. No te va a ayudar. Frente de Dios. Así que no tendría sentido total. Pero bueno, la gente hace lo que hace. Pero este pastor está hablando que es un dios enojado para apaciguarlo. Nada que ver con la Biblia hebrea. Ahora, la gente de Níneve fue perdonada haciendo arrepentimiento. Sin necesidad de ir al templo. Así que la idea que para ser perdonado hay que ver derrame de sangre y sacrificios. La gente de Níneve nunca fue al templo en Jerusalén a hacer sacrificio. Nunca fueron. Fueron perdonados. El rey Menashe, que fue el rey más malvado del mundo, hizo arrepentimiento en los calabozos de Babilonia. Sin necesidad de hacer sacrificios. De hacer corbanot. Ofrendas de arrepentimiento. Lo principal aquí para ser perdonado es hacer arrepentimiento. Eso es lo principal. De nuevo, sacrificio humano sería fuera de la pregunta. Total no tendría sentido bíblico. Tendría sentido pagano, pero no bíblico. Y la tumamet, la contaminación humana, es mucho más grave. Muchísimo más grave que la contaminación de un puerco, para que sepan. Así que bueno, ya lo dije. Así que habían varios tipos de ofrendas. Hay gente que me habla de que fulanito tal, el ídolo de Roma, fue el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es como decir, el automóvil que se estaba ordeñando para dar mangos. No tiene sentido en absoluto. El automóvil que estaban ordeñándolo para dar mangos. Cero inteligencia, en absoluto. El cordero de la Pascua es para agradecimiento, no para perdón de pecado, en absoluto. Y mucho menos un ser humano que muere por tus pecados. Así que es disparatoso a lo máximo. Es que no tiene sentido bíblico o inteligencia bíblica del todo. La ofrenda, el sacrificio de perdón de pecado, es Yom Kippur. Que es en septiembre, octubre, Pascua, es abril y mayo. Ni siquiera está en cerca. Una persona que mal apropia una ofrenda, está pecando también. El cordero de Dios, del libro de Juan, está en referencia al Dios Canún, al Dios Cordero de Egipto. Nada que ver con perdón de pecado en absoluto. Totalmente paganismo. Un hombre que muere por tus pecados. Totalmente ridiculez. 100%. La persona que lleva el sacrificio es una persona que tiene que estar arrepentida. De nuevo, puede engañar a los sacerdotes, pero no vas a engañar a Dios. Y la gente que mete la pata, porque todos podemos meter la pata y la hemos metido, tenemos que estar arrepentidos. Cuando hay templo, se lleva una ofrenda de perdón de pecados. No hay templo. No se puede. Así que, y de nuevo, lo básico de llevar ofrenda al templo era el arrepentimiento. No el animal que tenías que llevar para ser sacrificado. Era el arrepentimiento. La gente se olvida del arrepentimiento. Esta gente, la misma gente que nos acusa de ser pecadores, de los diez mandamientos, los idólatras pecan los cuatro primeros mandamientos. Son idólatras, tienen otro Dios, no tienen fe en el uno, blasfeman contra el nombre de Dios. Es que es un desastre. Y nos acusan a nosotros de pecadores cuando nosotros estamos viviendo los mandamientos como podemos. No teniendo templo por ahora, están suspendidos los sacrificios hasta que haya templo. Una vez que la abominación de la abominación que causa desolación arriba del monte del templo es removida, que se oye en la noche. Entonces se puede construir el tercer y final templo. Bezrat Hashem que sea hoy. Así que no solo había sacrificios de animales, ya dije, había sacrificios de grano, llevaban ofrendas de grano, mejor dicho, ofrendas de vino, ofrendas de harina. A veces llevaban también madera. Habían varias ofrendas que se daban, oro, plata, varias ofrendas que se llevaban. Pero bien, había sus tiempos que eran requeridos, pero también había tiempos que tú podías ir, por ejemplo, J.A., agradecimiento. Tuviste un hijo nuevo, pudiste comprar XY para agradecer. Fuiste salvo de una situación que era imposible. Llevaba una ofrenda de agradecimiento. Con esta ofrenda tenías que llevar otras ofrendas que eran requeridas. No hay problema. Bueno, los gentiles podían llevar ofrendas. Claro que sí. El templo se llama la Casa de Oración para Todas las Naciones. Así que una persona de Chile, de Costa Rica, del Congo, puede llevar ofrendas al templo. Inclusive los gentiles tienen ventaja del judío. Yo estoy en línea con licenciado Levi y viene una persona costarricense. Ellos tienen prioridad. Una persona haitiana tiene prioridad. Una persona mexicana tiene prioridad. Porque eso fue lo que dijo Salomón cuando construyó el templo. La Biblia cristiana se inventa que había un conflicto, que no eran permitidos, que los gentiles con los judíos. Mentira. Es un invento. Inclusive la área que Jesús hizo del ataque terrorista en el templo. Llevó el ático, destruyó el negocio y le pegó a la gente. Era la área de los gentiles. Te recuerdo. Jesús odiaba a los gentiles. Los llamaba puercos y perros. Jesús. Los llamaba puercos y perros. Cómico. Los cristianos tratan de evitar ese comentario. Hay un cristiano que me dijo. Les llamaba perritos o perrillos. Como tratar de poner más dulce que te esté insultando. Ok. Y ahí fue hacer el ataque terrorista al área de los gentiles. Así que no solo el judío llevaba sacrificios, también los gentiles. ¿Por qué? Esa es la pregunta carnita. ¿Por qué hacer sacrificios? Porque Dios lo dijo. Como ya dije, Adán llevó sacrificios. Abel llevó sacrificios. Noé llevó sacrificios. Abraham hizo sacrificios. Eventualmente cuando recibimos la Torah, que fue dos mil años más tarde, fue escrito que los sacrificios y en verdad todos los mandamientos son le olam vaed. Por siempre y para siempre. Inclusive, Salmo 119, que está dedicado a la Torah, te lo dice. Los mandamientos de Dios son buenos. Los estatutos son buenos. Que se refiere a los sacrificios. Así que la respuesta, obviamente. ¿Habrá sacrificios en la era mesiánica? ¿Y por qué? Para comenzar, sí van a haber sacrificios en la era mesiánica. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Los sacrificios y todos los mandamientos de Dios son para siempre. Por siempre son buenos. Hay gente que dice, pero el pecado va a ser removido en la era mesiánica. Así dicen. Pero una persona se puede levantar a hacer un error. Se confundió. Y obviamente hay que llevar sacrificios por eso. Tal vez van a ser recordatorio. En verdad no comprendo eso. Pero Dios dijo que van a haber sacrificios en la era mesiánica. Por ejemplo, tenemos Ezequiel 44, verso 24. Ezequiel 44, verso 24. Dice, y tú vas a ofrecer frente a Hashem y los sacerdotes. Vas a echar sal sobre las ofrendas quemadas. Y vemos verso 25. Ezequiel 44, verso 25. Por siete días tú vas a ofrecer un cabro para pecado, para ofrenda de pecado cada día. Y un toro joven y un carnero del ganado sin ninguna falla. Y tú vas a, vas por siete días, vas a ofrecer esto para el altar y purificarlo y dedicarlo. Y si continúas leyendo capítulo 45, 46, habla del príncipe, que es el Mesías, y sus hijos. Perdón, era Ezequiel 43, me equivoqué. Ezequiel 43. Ves que el Mesías y sus hijos, Ezequiel 45 y 46. Estaba leyendo Ezequiel 43. Eso es lo que estaba haciendo. Hizo un error. Vemos que el Mesías y sus hijos van a llevar ofrendas al templo de pecado también, de todas clases. Entonces, ¿por qué va a haber ofrenda en el templo mesiánico? Porque Dios lo dijo. Literalmente una persona que esté en contra de cualquier punto de la Torah sería una persona que está anti Dios. Porque Dios lo dijo. Hay gente que me dice que yo soy un anticristo. Estoy en contra del ídolo de Roma. Eso es verdad. Soy un anticristo. No hay problema. Pero prefiero ser un anticristo en contra del ídolo de Roma que estar pro idolatría en contra de Dios. Sacrificio humano. Por favor. Paganismo.com Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche, ahora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que no. Así que la Biblia hebrea te habla que va a haber sacrificio en la era mesiánica. Porque Dios lo dijo. Por eso. Así que en el libro de Apocalipsis elimina el templo. Porque para ellos no puede existir. Por su doctrina de sacrificio humano. Que como ya dije. Ofrecer un puerco sería menos blasfemo. Que ofrecer un ser humano que muere por tus pecados. Esa es tontería doctrinal que no tiene fundamento bíblico. Sería mejor ofrecer un puerco que un ser humano. Total. Que si va a haber ofrenda en el templo. Ezequiel 43 te habla. De cómo se ofrecer sacrificios en el templo. Incluso de pecado. Ya te lo leí. Ezequiel 45, 46. Te habla del príncipe. Que es el mesías. Él y sus hijos van a ir a hacer sacrificios al templo. Si tú sabes la Biblia hebrea. No tienes conflicto con eso. Si tú eres doctrinal. Te da derrame cerebral total. ¿Mentira o es verdad? Hay que leer la Biblia hebrea. Ese es el camino, la verdad y la vida. Idolatría te lleva al infierno. Si piensas que me faltó algún punto. Escríbeme aquí abajo. Shalom ala haján. Con tu. Relanda. Con tu. ¡Gracias!